Vamos a extremar las medidas, como bien dijo el COE, en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es reforzar los controles de tránsito que van a estar apostados en distintos puntos del municipio y también vamos a repetir el corredor deportivo de Avenida Perón. Es decir, que la mano norte de dicha avenida va a estar cortada al tránsito y va a ser exclusiva para ciclistas y gente que vaya a caminar o a trotar a la Avenida Perón. Esto es justamente para que mantengan la distancia social y haya seguridad. Es por eso también que vamos a extremar los controles en bares, en restaurantes, a quienes ya en el día de ayer y hoy vamos a continuar haciéndolo, le estamos advirtiendo que ante el incumplimiento más mínimo de los protocolos de seguridad vamos a multar y vamos a clausurar. Nuestra idea es mantener abiertos los comercios. Sabemos la situación dificilísima por la que están pasando pero no vamos a permitir que incumplan porque Tucumán está pasando por una situación sanitaria muy difícil con estos ya 500 casos que tenemos en la provincia. Por lo cual, no solo le pedimos a los comerciantes que extremen las medidas sino a nuestros vecinos y a quien vengan a visitarnos a Yerabuena que sean conscientes. Que no se trasladen 2, 3 o 4 kilómetros o 10 kilómetros para hacer deporte. Que hagan en su lugar de cercanía. Que en lo posible traten de no salir de sus casas si no es necesario. Y que también, una vez que se van a hacer deporte no se queden 3 horas parados dando vueltas sino que circulen y retornen a sus hogares. Es momento de cuidarnos y es momento de ser solidario con los demás porque si yo no me cuido, no solo me estoy perjudicando yo sino que estoy perjudicando a mi familia, a mis vecinos y a todo el país. Gracias por ver el video.